Frente a las cámaras del señor Sebando ZL Nos vamos hasta la comarca lagunera viejo ¡Márcale Torito! ¡Borocés! Que soy un derrotado Que voy por este mundo Causando sentimiento Del que me ve vivir Que sufro por tu ausencia Que lloro por tus besos Eso es lo que me han dicho ¿Qué cuentas tú de mí? Que vivo en las cantinas Que duermo donde quiera Total que soy un paria Que pronto va a morir Y yo que soy el mismo Que se arrulló en tus brazos Recibo las noticias Y no sé qué decir Porque siempre la mujer Cuando deja de querer Nos desprecia y nos maldice Porque no sabe aguantar Y si tuvo que llorar Porque diablos no lo dice Ya ves Ya ves Yo no reniego De todos tus insultos Lo que dijo el poeta Te voy a repetir Existen aves Existen aves Que cruzan el pantano Y no se manchaz Y tú sabes Mujer Que mi plumaje Es de sol Porque siempre la mujer Cuando deja de querer Cuando deja de querer Nos desprecia Y nos maldice Y nos maldice Porque no sabe aguantar Y si tuvo que llorar Y si tuvo que llorar Porque diablos No lo dice Ya ves Yo no reniego De todos tus insultos Lo que dijo el poeta Te voy a repetir Existen aves Que cruzan el pantano Y no se manchan Y tú sabes Mujer Que mi plumaje Es de sol Ánimo